Hola, mirad, este es el espacio que ha creado la Asociación Trotamundo. Es un sitio precioso. Fijaros qué huerta. Hecha con bancales. Aquí con plantas medicinales. Mira, con los nombres. Laganda, hierba luisa, hinojo, orégano. ¿Eh? Todo. Aquí tienen territorio, permacultura. Aquí tienen una creación de su propio microorganismo efectivo, microorganismo eficiente. No he explicado cómo se hace, pero tenemos que saber más. Y fijaros, fijaros qué huerta más frondosa, más preciosa, más bien cuidada. Aquí tienen su pequeño gallinero. Y aquí se ve que eso es un hotel de insectos. No sé si es de pájaro. Un estanque de vida. Y ranas, dice. No sabía leerlo. Con nenufas, con tomillos, también con hierba luisa. Esto nos ha explicado que ha crecido toda esta calabaza en el propio compós. Y bueno, pues es un espacio precioso donde vienen chavales y vienen grupos a que le expliquen, pues, todo lo relacionado con agricultura natural o ecológica. Las mesas, todo hecho con material reciclaje, de reciclaje, reciclable. Vamos, perrilla. Esta es la perrilla. Ah, y eso también puede ser un criadero de insectos, sí. Eso también puede serlo, claro. Vamos, perrilla. Y aquí, pues, tienen un sitio para reunión, ¿ves? Allí en aquel espacio van a hacer un mariposario. Allí está reunido con Momo. Miembro de la asociación Trotamundo. Y aquí enfrente, pues vamos a verlo. Vamos, ven. Tienen una huerta. También, pues, que están haciendo muchos experimentos. Bueno, este pueblo, Almocita, merece la pena verlo. Es genial. Hemos todos reunidos con el alcalde. Nos ha explicado, pues, el funcionamiento y las ideas que tienen. Bueno, pues aquí tienen también, pues, sus experimentos de huerto. Su huerto, su estiércol, el sitio, esos tomates, maíz, todo. Y aquí está haciendo un, a ver, como lo llaman, un oasis de mariposa. Que están plantando, están plantando ahora plantas aromáticas. Para que las mariposas locales autóctonas, pues, vengan y críen aquí. Y allí, pues, está haciendo un pequeño estanque porque también tiene, para la mariposa es atractiva el agua. Pues fijaros cómo es posible. Haces cosas para, además del autoconsumo, pues, poder enseñar a los demás. Bueno, pues, dejo ahí con los compañeros reunidos. Allí están, hablando, charlando y explicándonos y compartiendo todas nuestras iniciativas. Un saludo.